Es quien la goza, la caribeña, la caribeña. Pero Edu Suerte en el departamento del Atlántico presentamos a los delegados encargados de supervisar este sorteo. Ellos son Carlos Jaraba de Edu Suerte en el departamento del Atlántico y César Urrea del concesionario de apuestas permanentes. Recordamos el número ganador de nuestro sorteo anterior, 6756. Juguemos la caribeña y muchísima suerte para todos. Estas balotas están previamente pesadas y certificadas por nuestros delegados. Llegó Superchance de Supergiros que te paga más con el nuevo plan de premios. Gana 42 mil veces lo apostado y recibe hasta 420 millones de pesos. Juegalo desde 500 hasta 10 mil pesos en todos nuestros puntos de venta. Aplican términos y condiciones, vigilado y controlado Edu Suerte. De esta manera vamos a conocer el número ganador en la noche de hoy. Veamos nuestra primera balota. Es la número 6. En la segunda balota tenemos el número 3. Nuestra tercera balota es la número 4. En la cuarta y última balota el número 5. 63-45. 63-45 es nuestro número ganador en esta noche de lunes 14 de febrero de 2022. Muchas gracias.